Muy buenas noches. Gran controversia ha generado la última semana la información del DANE sobre la pobreza monetaria en la zona rural colombiana. Y buena parte de esa discusión está basada en la mala interpretación de un concepto fundamental que tiene el DANE para aproximar la pobreza, llamado la línea de pobreza. En primer lugar, y como lo hemos manifestado en diferentes escenarios, la línea de pobreza no es un sueldo, la línea de pobreza no es un salario. La línea de pobreza es un costo. ¿Un costo para qué? Uno, para alimentarnos si estamos hablando de la pobreza extrema o para además de alimentarnos, tener una vivienda y artículos de primera necesidad básicos, que es la línea de pobreza monetaria. Si está claro que la línea de pobreza monetaria es un costo, es natural que ese costo sea distinto en diferentes entornos geográficos del país. Es por eso que en el campo colombiano se ha estimado que el costo no solo de alimentarse, sino de contribuir a un arriendo y artículos de primera necesidad básicos, corresponde a 200 mil pesos por persona y es natural que ese valor esté por debajo del costo de vivir en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá. Pero si tenemos claro que la línea de pobreza es un costo, el costo se debe financiar a partir de unos ingresos. Los ingresos del hogar. Miremos en este momento el hogar típico de la zona rural colombiana, un hogar de cuatro personas en donde solo tenemos un perceptor de ingreso, que en este caso trabaja en el campo colombiano y está devengando 750 mil pesos al mes. A la hora de repartir equitativamente ese ingreso entre cuatro personas, a cada uno de ellos le corresponde 187 mil 500 pesos, que está por debajo del costo de la línea de pobreza en el campo colombiano y por eso estamos contando a cuatro personas en situación de pobreza. Pero más allá de esta situación, debemos recordar que en Colombia, desde hace 30 años, después de la pobreza, no vienen los ingresos altos. Viene una clase social que nosotros definimos como vulnerable, técnicamente considerada como aquella cuyos ingresos son tan frágiles que frente a algún efecto externo rápidamente van a caer en situación de pobreza. El 91% de la población rural colombiana está o en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad y es importante conocer también qué es un hogar vulnerable en el campo colombiano. Miremos este ejemplo de Sergio y Adriana que viven con su hijo Juan. Sergio trabaja en el campo colombiano 750 mil pesos y Juan es asistente de una tienda medio tiempo en la zona rural y de venga 450 mil pesos. A la hora de repartir el ingreso de ese hogar entre tres personas, a cada uno le corresponden 400 mil pesos y técnicamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Como tal, el 91% de la población colombiana en la zona rural vive en hogares similares a los que acabamos de presentar. Pero más aún, para precisar, quisiéramos insistir en los ingresos laborales de la población colombiana. Para los 19.5 millones de personas que trabajaron en el mercado laboral colombiano en promedio, sus ingresos laborales fueron de un millón 60 mil pesos. Si trabajaban en la ciudad, ese ingreso promedio correspondía a un millón 200 mil pesos y si trabajaban en el campo correspondía a mucho menos de la mitad. Esto significa que el 85% de las personas que trabajan en el campo colombiano o residen en hogares pobres o en hogares vulnerables y por consiguiente, más allá de minimizar el impacto de la pobreza en el campo, el DANE brinda información muy precisa para poder contribuir a cerrar estas brechas en donde el campo no puede seguir viendo al 91% de sus habitantes en situación de pobreza o vulnerabilidad. ¡Gracias!